No sé qué esperas de mí, pero no soy lo mejor para ti Por una noche te haré feliz, pero no esperes mucho más de mí Te puedo celebrar en las estrellas, será la fantasía que tú sueñas Vas a sentir deseos de gritar, no vamos a parar Piensa bien tu decisión, no confundas sexo con amor No lo mires como un error, será tu mejor equivocación Será una noche de delirios, solos y yo locos perdidos Cada deseo sin compromiso Abrázame, quieres volar, no me sueltes A las alturas yo te llevaré Baby, abrázame, el amor no te daré A las alturas yo te llevaré Uh, 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 no te imaginas lo que yo seré Uh, 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 a las alturas yo te llevaré Quiero darte placer, solo una noche hasta amanecer Te voy a agarrar el pelo, te voy a morder la piel Quiero darte placer, solo una noche hasta amanecer Quiero verte enloquecer de mi amor, raza, bebé Quiero darte placer, solo una noche hasta amanecer Sobre tu cuerpo, quiero terminar Ay, 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 ah Somehow she knows how to care for me Like my whole life she been there for me Can't let her go Even though I know she's bad But she can stay away from me Duré, duré, duré All night Rolling in the bay Yeah, no lies Got a body wet wet Let's do it Esta será tu mejor equivocación Y-X Kenji Esta será tu mejor equivocación Eh, oh, oh Un insulto Señores Esta será tu mejor equivocación Te daré, te daré Te daré, te daré Esta será tu mejor equivocación Esta será tu mejor equivocación Esta será tu mejor equivocación Esta será tu mejor equivocación